Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con bienvenidos a Eden, la segunda temporada, el segundo capítulo que se llama Azul. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, como a Alma le heredaron el arma esa horrible para matar a la gente, que es como un tubo que le sale una cosa aquí, se lo ponen en la cabeza, horroroso. Por eso, mandaron a ella y a Orson a matar a Eloy, que ya estaba golpeado y todo eso. Se lo llevan, pero Alma no puede, y Orson como tampoco puede, le dice que corra, que huya, y entonces se va y no sé qué. Yo pensé que no les iban a decir, que le iban a mentir, pero no, a Astrid le dicen que ya no pudo, no sé qué, entonces le dice, pero que, tú eres la niña mimada, que pensábamos que, no sé qué, bueno, la única manera de hacerlo es degradándote. Dice, pero cómo, de la única manera posible, entonces agarraron una cosa con una brasa encendida y le quemaron la segunda X para que no la tuviera y bajarla de segundo nivel a primer nivel, pues, ella pega un grito. Y se sigue viendo a Eloy corriendo, ¿no? Entonces, también se ve que están haciéndole como la evaluación a Molly, que es Gaby, entonces ella inventando todas las cosas. No, y tal, no sé qué, que a nosotras nos trataron así, a nosotras no sé qué. ¿Quién es nosotras? Tú no tienes, tú tienes una hermana. Bueno, no, es que es una amiga que es como una hermana. ¿Cómo se llama? Bárbara, y tal. Sí, ella es buenísima, la pasa más conmigo que con su familia, y no sé qué, y tal. Pues, claro, cometió el error de que ella en las redes sociales se supone que no tiene hermanas, pero bueno. Entonces, después ella se disculpa y tal, y entonces en eso la llama Danae, esta que es otra de las militares locas, más locas que los demás. Y entonces va y va con Astrid en un bote, y entonces le dice, no, que a ti te encanta bucear, como tú pones en tus redes sociales. Y entonces le dice, sí, ok, y entonces agarra la cadena que ella tiene y la tira. Entonces le dice, bueno, agárramela, te debe ser fácil, porque ¿qué tanto de profundo es esto? Y dice, nueve metros. No, pero eso es mucho, ¿no? Pero a ti te encanta, tú no dijiste. Entonces, bueno, le dan nada más unos visores, y que se lanza y se lanza. Y entonces ahí eso lo ve Soa, que está con Belle, y ella está horrorizada de que no, no puede ser. Y después se ve que no ha subido, no ha subido, y entonces ahí llega Nico, y está como que, bueno, ¿por qué está tan preocupada? Y no sé qué, no ha subido, no ha subido. Y se ve ella como sigue bajando, sigue bajando. Lo pone muchísimo, más que nueve metros, la verdad, pero bueno, sigue bajando, sigue bajando. Bueno, al final efectivamente sale con la cadena. Le dice, ay, qué bueno, gracias por tu sinceridad, dice Astrid, y no sé qué. Bueno, entonces el caso es que después le invitan a cenar con Astrid y Eric, y le dicen de que se puede quedar con ellos para siempre, que es como una familia. Y dice que ustedes serían mis padres. Y le dice, bueno, pues sí. Dice, ah, ok. Y le ofrecen vino, ella dice que no, pero al final toma. Y entonces se ve como que se estuviera emborrachando. Dios mío. Luego se ve que están encerrados África y Charlie juntos. Y entonces están como desahuciados, pues como que no pueden hacer nada. Pero va Eric a llevarles comida. Y entonces a Eric, no, yo no quiero comida, no sé qué, pero igual se la come. Entonces se ve a él, hablando con ella, no sé qué, y ella termina dándole un beso. Y Eric le da una nota, una carta a Charlie. Le dice, ¿y esto qué es? Dice, yo no veo cartas que no fueron hechas para mí. Era una carta que le había dado Maika. Y entonces en la carta decía, te voy a sacar de aquí. Y entonces ella voltea para la cámara, él, Charlie, voltea para la cámara y se ve como la cámara se prende en verde. Entonces ahí se da cuenta de que tiene comunicación. Y entonces cuando Eric se va, ella le dice, oye, bien, buen espectáculo que hiciste aquí con Eric. Y entonces le dice, bueno, por lo menos estoy tratando de hacer algo para salir de aquí. Y dice, yo también, ¿qué estás tratando de hacer? Bueno, creo que alguien nos puede sacar. Yo preferiría hacer esto en privado, pero bueno, estas son las condiciones que tenemos. Entonces se para enfrente de la cámara, entonces me dice, ¿me puedes ver? Y la luz se prende en verde. ¿Nos puedes sacar? ¿Puedes venir a vernos? Y la luz se prende en rojo. Entonces no. Entonces le dice, quiero que sepas que volver a este infierno valió la pena porque pude volver a verte a ti, no sé qué y tal. Entonces se ve a Maika viendo a través de la cámara y poniéndose los ojos ahogados y eso. También en la conversación que tuvieron Eric y África, ella le dice, ¿pero qué? Ustedes están esperando que los vengan a buscar unos extraterrestres. ¿Tú los has visto? No, no, fue el papá de Astrid y no sé qué. Le dice, bueno, ¿y cómo creen en Astrid y en su papá loco? ¿No has visto alguna señal o alguna cosa? No, pero eso es verdad y no sé qué. Bueno, estamos esperando la señal de vuelta y tal. Bueno, no sabemos si la cosa es loca o no. Vamos a ver. Qué absurdo, de verdad. Y bueno, después al final se ve a este Eloy que se había escondido en una cueva y se ve que Isaac sale a explorar, a agarrar piedras y eso, que de hecho abraza a Nuria, que es la que lo está cuidando, y le dice que ella es su madre porque ella fue la que lo tuvo y no Astrid y eso. Entonces, bueno, se nota que la quiere mucho y entonces sale a explorar y se encuentra con Eloy. Eloy se aterra, pero él no hace nada, simplemente se devuelve. Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar con él. Luego resulta ser que se ve una pelea entre Saúl y Joel, que Joel es el nuevo militar este loco. Decimos, dame una revancha que me ganaste no sé qué hace cuántos años y tal. Y bueno, efectivamente se pelean y termina Saúl venciendo a Joel, que casi lo mata. Y luego se ve a Nico con Soa viendo las cosas de Saúl y entonces ahí rompe la foto que él tiene de su mentora Graciela y entonces detrás dice, yo hice lo mismo, yo hice lo mejor que pude, no sé qué, ahora tú revelate, no sé qué. Ay, tengo esto para subir de nivel, no sé qué y tal. No, pero cómo le vas a hacer esto a él y no sé qué. Y entonces ahí llega Saúl y se empiezan a pelear y cuando ya está a punto de matar a Nico a Saúl, él agarra una inyectadora porque estaba, tú sabes, por casualidad ahí. Y se le inyecta aquí en el cuello y entonces dice, eso que es sobredosis, no hay solución, no sé qué, se va a morir, concha. Y entonces toda se queda con él. Al final Nico le dice que él siempre la quiso, que si tú me quisiste, sí. Claro, que te quise, no sé qué y tal. Dime, vas a pelear por esto. Y dice, sí, claro que sí, la nueva esta Molly es Gaby, es mi hermana. Ay, qué bueno tener familia, que te quiera, no sé qué. Y se muere. Dios mío, qué drama. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.